Un joven fue asesinado a balazos tras ser agredido en la comunidad de Calvillito, en el oriente de la capital. La agresión sucedió la noche del sábado 25 de mayo y el muchacho pereció en el Hospital General de Zona Número 2 del Seguro Social tras una agonía que se prolongó durante nueve días. La víctima de homicidio fue identificada como Rodolfo Villarías, que contaba con 29 años de edad. El ataque que le costó la vida se registró en la calle Irapuato del barrio de Guanajuato de la comunidad Villa Jesús Terán, mejor conocida como Calvillito. De manera extraoficial trascendió que Rodolfo se hallaba en el exterior de su domicilio en compañía de algunos familiares cuando de pronto arribó una camioneta Ford Explorer, en color gris, cuyo conductor se detuvo frente a ellos. Enseguida, sacó a relucir un arma de fuego y les disparó, por lo que los proyectiles hicieron blanco en el cuerpo de Rodolfo. Luego de la agresión el pistolero cedió a la fuga y de acuerdo a la versión de algunos testigos, aparentemente se trataba de un familiar o un conocido de la víctima. Rodolfo fue auxiliado por sus parientes, que lo subieron a una camioneta y en ella lo trasladaron al citado hospital para su pronta atención. Con el paso de los días su estado de salud se agravó hasta que finalmente la noche del lunes 3 de junio dejó de existir. Elementos de servicios periciales trasladaron su cuerpo al seméfo y tras la práctica de la necropsia se determinó que murió de una sepsis secundaria a traumatismo tóracoabdominal secundario a heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego penetrantes de tórax y abdomen. Agentes ministeriales del grupo Homicidios de la Policía de Investigación ya realizan las indagatorias correspondientes para tratar de localizar al asesino y esclarecer los motivos por los que valeó al veinteañero.